Música Muy buenas a todos mis campeones Aquí les habla DenosGamer y estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy te voy a enseñar como conseguir esta receta La receta de amapola venenosa Esta receta es muy importante en el rol del licorista Y pues nada, vamos a aprovechar que en las sesiones durante esta semana Ha habido muy pocos jugadores dentro de cada sesión Es un bug que está sucediendo Y esto ha permitido que haya más interacción con el mundo libre Hay más eventos aleatorios, hay más guaridas, hay más cosas del licorista Hay un montón de actividades diferentes que están dentro del mapa Entonces, ¿por qué les quiero enseñar esto? Bueno, porque pues están saliendo más seguidos estos eventos Así que nos vamos a dirigir a este mapa Ya saben el típico mapa de donde si no es del coleccionista es el de los animales Este caso va a ser el de los animales Te voy a dejar el link en la descripción Y como podemos observar Si nos vamos acá a encuentros aleatorios Lo que vamos a hacer es que hay un Yo tengo seleccionado uno Que es el que nos importa en este momento Que se llama campamento de Montsher Que vendría siendo campamento del licorista Este campamento como pueden observar Acá por debajo de Rodes fue donde me salió La receta en el cofre Recuerden que cuando hagan estas actividades Revisen todos los cofres Porque esto sale desde un cofre No saqueando los enemigos ni nada Sino dentro de los cofres Y pues vale Me salió ahí Pero no quiere decir que es el único lugar Te pueden salir en todos estos diferentes puntos ¿Por qué quiero que los tenga presente? Pues porque te puedes echar una ojeadita Por estos lados Hasta que te salga el evento aleatorio De que hay una actividad cercana Recuerden que te sale en el minimapa Un simbolito circular como gris O blanquito más o menos Parpadeando Que quiere decir que hay algo cerca Y ahí es donde vas a ese lugar Y te encontrarás con dos enemigos En donde te van a tratar de sacarte de ahí Pero pues tú lo puedes encontrar De una forma más fácil, ¿no? Acabas con ellos Los amarras Bueno, tú verás que les haces Y lo importante es Recoger el cofre Abrirlo Y encontrar la receta Esta receta es importante Porque te están dando 247 dólares en venta Si tienes esta receta Además de que los ingredientes No son complicados de conseguir Son bastante fáciles Incluso el evento El ingrediente que se consigue En cada receta siempre hay un ingrediente Que se consigue difícil Ya que es un licor O es una planta en específico O algo con el tema Así parecido con el coleccionista Entonces lo importante de esta receta Es que ese licor Que nos pide para poder completarla Para poder producirla Ese licor lo suele botar muchísimo Los enemigos En guaridas En eventos de licorista Todo este tema Así que pues Estaría bastante chido De que podemos estar haciendo Una receta Que nos paga bastante bien Y que vamos a tener facilidad De conseguir todos los ingredientes Vale Pues después de que Ya la tengamos Lo que vamos a hacer Es dirigirnos Hacia nuestra Nuestra cabaña de licorista A veces no te la ponen automático A mi me pasó que no Me salía que ya podía producirlo Pero cuando fui allá No me apareció Entonces busqué En todas las recetas Donde está la receta De esta De la amapola venenosa Y lo que hice Fue leerla Para que así El personaje automáticamente Guardara su registro Y pudiera producir Esta receta Y pues nada Ya cuando me dirigí Otra vez a producirla Pues ahí me salió De que si estaba La compré La producí Y pues nada Esperar a que se haga El tiempo para realizar La venta Así que pues Mis bros Quería enseñarles esto Para que aprovecharan Este move De que están haciendo Muchos eventos aleatorios Y así poder conseguir Esta receta Que es La única Que se consigue En el mundo libre De esta forma Y que da mucho valor En pago Y pues nada Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Activa la campana Dale un gran like Y nos vemos En el próximo video Chao chao No olviden suscribirse